Quisiera decir, la recepción no está muy buena, no se le escucha bien, los gobiernos por el ecocidio, el endosmocidio, en toda la paz mazonomía, pero quiero denunciar de manera especial el gobierno de Bolsonaro en Brasil. En especial denunciar al mundo este gobierno, la Asamblea Mundial Panamazónica, que se agrava en tiempos de pandemia, que viene luchando en 19 años. La recepción no es muy buena. Soy Emerson Santos. Es un evento que surgió en 2002, después de la primera edición del Foro Social Mundial, que actualmente ha realizado y que congrega esas instituciones repartidas en nueve países. Y alogamos con nueve países, pero no son nueve países divididos por territorios, son nueve países que se unen a través de los ríos y de los que algunos llaman fronteras. Para nosotros no existen fronteras. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Francesa, Suriname. No existe, no hay frontera para nosotros. No hay frontera para el Foro Social Mundial Panamazónico. No existe frontera para el Foro Social Mundial Panamazónico. No existe frontera para la vacía, para el Foro Social Mundial Panamazónico. Coica y Fospa se integran, se unen a la Asamblea. Coica, Tepán y Fospa ya están amazonizados. Son constructores de comunidades y sociedades para el bien común. El Foro Social Mundial Panamazónico está en sus principios. Forma nos... La recepción no es muy buena porque la diversidad de saberes y deberes es unificada por países. Por medio de una educación intercultural que propone, le propone al mundo el cuidar de la vida. Nosotros, mujeres y hombres de la Panamazonía, nos juntaremos para hacer un único grito. La pandemia en el actual momento nos... Se está llevando millares de heridas, pero lo que viene por delante es mucho mejor o peor. El virus del hambre está matando el mismo número de personas y que va a matar a más. Nuestro carácter es propositivo, integrador, transversal. Nuestros territorios son caminos de vida. Necesitamos gobiernos comunitarios, autogobiernos. Nuestra identidad intercultural amazónica. Les invita, le invita al mundo a eso, para que se amazonice, para que se construya conjuntamente comunidades para el bien común. El foro social panamazonico como evento de este proceso inaugura en este momento y en su novena edición en Colombia, en mayo, vamos a inaugurar un evento con más de 11 iniciativas de acción y viene a integrarse a esa diversidad de saberes y fuerzas que se comparten en toda la Asamblea Mundial de la Panamazonía. Ojalá todas esas organizaciones continúen con ese grito. Ojalá todas esas organizaciones continúen con ese grito.